Una alegría tremenda, que por lo menos, ya haya una cosa solucionada. Acá estamos queridos amigos del rincón del Ford, como vieron en el video cuando hice arrancar el motor, tenía muchos problemas para quedar regulando. Y bueno, y uno de los errores de principiantes que cometí, fue obviamente no revisar el carburador a fondo, solamente le cambié un par de juntas. ¿Qué pasó? Perdía mucha nasta por este huequito de acá, ¿lo ven? Algunos me dijeron que lo tapara, pero yo dije, por algo está ese hueco. Así que bueno, leyendo manuales e investigando, llegué a la conclusión de que estaba roto el diafragma de la bomba de pique. Y así fue. Fíjense en el estado en el que estaba el diafragma. Todo reseco. Todavía no compré el kit, el kit lo tengo que ir a comprar acá en Rossi Carburación, acá en Córdoba Capital. Este también no estaba en tan buen estado. Está todo roto, fíjense. Desarmar el carburador no lo grabé, tendré el cabello grabado, pero sí les voy a mostrar cómo se arma. Antes de armarlo, es muy obvio de que tenemos que hacer una limpieza extrema. Yo lo que hice acá, fue poner un poco de thinner, ¿sí? Y dejé todas las piezas remojándose por lo menos una noche entera. Esta es la 7037, fíjense que ahí está el número del modelo, 7037. Tiene esa bolita allá adentro que la verdad que no conozco la función. Y bueno, y tener mucho cuidado con guardar todos los tornillos y las cosas en un lugar seguro. Así que bueno, vamos a ver si limpiamos un poco la superficie de este carburador. Lo voy a hacer con el cepillo de alambre y el taladro. Acá estamos mis amigos. Un par de días después, les voy a comprar, les muestro. Manguera. Manguera de combustible. La verdad que todo carísimo, carísimo. Yo no sé si los precios son así, o están sobreinflados los precios. Pero, esto por ejemplo, 700 pesos. Un juego de juntas, ¿ves? Y tampoco es que, no sé, vos ves el material y no sé si vale tanto. Bueno, no importa. Esta que es la adaptación de la bomba de nafta a manguera. Porque los caños no los encuentro, los caños originales que llevo el Falcon. 200 pesos. Estas dos cosas, 500 pesos. Y va sumando, ¿viste? Y bueno, yo creo que no compré más nada. Para empezar, tenemos que armar la bomba de pique. ¿Sí? Que es... Lleva esto. Más una bolita adentro, que es la que nos va a trabar... Vamos a bajar la cámara. Es la que nos va a trabar... Este... El diafragma. Acá lo tenemos. Ahora sí, me di cuenta que me estaba olvidando... Algo... Este... Muy importante, que es el resorte. Yo estuve viendo más o menos cómo se arma. Este es así. Con mucha paciencia y delicadeza. Vamos de vuelta... Vamos de vuelta... Vamos de vuelta... Que nada nos apura... Vamos de vuelta... Ahí ves... Ahí está... Ahí está... Listo... Trabo... Ya está... Terminal... ¿Ves? Ahí está la bomba de pique... La bomba de pique nueva... Vamos de vuelta... La zona... Yo ya limpié lo que más pude... Obviamente tiene mugre... Muy vieja... Lo dejé en diluyente durante... Varias horas... Varias horas... Ahí está... ¿Ves? Luego... Luego... Llega este resorte... Muy importante... No se olviden del resorte... Que nos hacen la fuerza... Para que vuelva... Para que vuelva la... Para que vuelva el diafragma... Hacia afuera... Y después... Va... Nuestra plaqueta... Es muy intuitivo volver a armarlo... No me parece algo tan difícil... ¿Ves? Ponemos un tornillo... Como para que quede ajustado... Bueno... Acá este detalle... Los dos más largos... Van acá... Son dos largos... Y los cortitos van a los costados... Y lo ideal siempre... Son unos destornilladores... Imantados... De Crossmaster... Y le mandamos mecha... Dos mecha... Ajusto... Ajusto... Bueno mis amigos... Acá continuamos... Mirá... Esta parte también la compré nueva... Reemplazando esta... No hacía... No era tan necesario... Pero bueno... Ya que estamos... Un resorte nuevo... Bueno mira... Vienen dos juntas iguales... Que son estas... ¿Ves? Pones una junta arriba... Y otra junta abajo... Y va esta base... En la parte de arriba... Seguramente cuando lo desarmes... Te vas a guiar de como es esto... Esto va acá... ¿Ves? Ahí... Así que ahora vamos a ajustar... Ahí estamos... Bueno... Vamos a continuar con el flotante... El flotante... El flotante tiene... Este tornillo... Del cual también viene... La junta... Bueno... Les tiro el dato... No va el tornillo... ¿Sí? O la junta... La junta va... Sobre el flotante... ¿Ves que está marcado? Porque... A mí... Porque si no... No entra... Esto va así... Ajustado... Ya tenemos nuestro flotante... Que esté para probarlo... Lo que yo hago es soplar por acá... Cuando lo levantas... Tiene que cortar... Después tenemos esta... También para cambiar... La entrada... También me vino la arandela de esta... Pero... Le voy a dejar la que tiene... Porque es la de chapa... Me gusta más esta... La otra que me vino es de... El material de la junta... Lo vamos a dejar así como está... Ajustamos un poquito nomás... Y bueno... Me faltaría la parte de abajo... Que está... Extremadamente limpia... Va esta... Que no está tan limpia... La tendría que limpiar un poquito... Cada tornillo del carburador... Lleva... Una arandela... Rover... Si... Que son estas arandelas... Que son partidas... Al medio... Para así evitar con la vibración del motor... Que el carburador se nos desarme... Yo acá parece que le estoy dando una clase... Pero no se le tomen a esto como una clase... Simplemente me están acompañando... A armar el carburador del pobre diablo... Como les había contado... Lo hice arrancar... Hace poquito... En el video anterior lo pueden ver... Y... Este... No regulaba... Me perdía mucha nafta... ¿Cuál fue el motivo? Y a fragma pinchado... Y a fragma de la bomba de pique... Así que bueno... Al que le sirva... Excelente... Por ahí te podes ahorrar unos pesos... Como yo estoy haciendo yo... Yo lo estaba por llevar... A alguien que... Haga carburación... Pero investigando en YouTube... Me di cuenta que es... Muy sencillo... A esta si... Recomiendo ajustarla bien... Para que la... Junta priete... Que no tengamos ninguna pérdida... Junta nueva... Junta nueva padre... Tenemos carburador para rato... Bueno... Nos faltan cada vez menos cosas... Eso es bueno... Esta juntita de corcho... Va ahí... Nos quedan muy poquitas cosas... Acá ya... Acá lo que recomiendo... Es ajustar parejo... Todos los tornillos... Vamos acercarlo... E ir ajustando... Uno por uno... Así... Para no romper la... La junta... No quebrarla... Bastante delicada... Bastante delicada... La junta... Muy importante... Fijarnos... Que la bomba de pique vuelva... Eso significa... Que el resorte... Está trabajando... Y nos queda nada más... Poner... Nuestro ganchito... En esta parte... Con mucho cuidado... Porque son muy frágiles... Para que no se nos partan... Tenga que ponerle epoxilina... Como el nido tiene... Sé que lo venden... Pero bueno... No lo pude conseguir... Consigo el kit completo... Y sale carísimo... Comprarlo... Así que mejor... Lo arreglo... Y sigue cumpliendo... La misma función... ¿Ves? Ponemos la junta acá arriba... La última... Y... También nos viene el kit... La junta que va... Hacia la admisión del motor... Que es esta... Que para no perderla... Obviamente no la voy a dejar acá... Así que bueno... Ahora nos queda probarlo... Vamos a ponerlo en el motor... Ver que no pierda por ningún lado... Me ha encantado... Como ha quedado... Bastante fácil hacerlo... Este... Como siempre digo... Somos capaces de hacer todo... Así que... Fue bastante fácil... Lo único que les recomiendo... Si es que lo van a hacer... Es guardar bien... Cada... Pero... Cada tornillo... Cada pieza... De esto... Para no perder absolutamente nada... Y si pierden algo... Quédense tranquilos... Que todo lo venden... Se consigue cada piecita... Del carburador... Bueno gente... Ahora sí... Dejó de perder el carburador... Una alegría... Tremenda... Que por lo menos... Ya haya una cosa solucionada... Este... Lubrica muy poco arriba... Así que bueno... Hay que ver si... Le hacemos bypass... O le hacemos el buje de la leva... Pero... Ya es una cosa menos... Y 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 ya es una cosa menos... Gracias por ver el video.